no hola a todos llegamos a un nuevo video estamos aqui con Kevin y Roland el numero B 2012 eh 2012 nada vale el enemigo que van a hacer tiene aturado el bosque quien tu eres Kevin? no 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 yo quiero hacer cosas ah tu quieres hacer tu quieres hacer si si Soho! Which one are... Seara... Welcome... Angels... Troyes... Rise of the Run... Ride... Boston! Ride... Boston! Guabo... Ready... Go! Ready Bowl... Rady... 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 Eh, eh, bueno, si acaso púscalo de dos innings y traten de hacer carrera rápidamente. De tres, de tres, ¿cuál? No, de dos. ¿No lo ves? No, no, no. ¿Y a qué fue que ustedes le dieron? Yo no hice. A ver. Marlene Oliver. ¿Dónde está me dieron? Sí, sí, Sabati. ¿Dónde está me dieron? De leche de cutín grande. Epa. ¿Dutín patrillo cuarto? ¿Quinto? ¿Y de abierti? ¿Cómo? ¿Qué villano? Yo no entiendo. McDonald's. Me encanta. Ups. Ay, ay, lo oí me. Cuidado. Y yo no entiendo. ¿Dedo? 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 Reyn. ¿Riendo? Sí, yo viendo. Tú vas a salir por internet de riendo, este así. Lo viendo. Bueno, ya. Bueno, ya. ¿Eh? oh my god si si por uno kevin wow y quien tiene quien tiene mas ponche yo oh ehh 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 si amigo como estas si yankee tedium vale voto yankee defensivo randerson garner rodriguez y deregide cano tercera y russell martin y si si sabatia echer cano sabatia primer bate bledfield ca crafo ca crafo ok ya ehh 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 me gusto ese picheito a de fao a de fao viene el lanzamiento tira el piche ehh ehh que desvio de slider increíble y el arbitro lo jaló bonito jacobi segundo bate con el numero 2 centerfeel de jacobi osbury jajaja oye viene el piche epaa no ya 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 voy a dejar narrar no estoy siendo pésimo yo no estoy siendo pésimo jajaja ven y narrar todo esto no pasó no pasó ven 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 es secreto ay maturreta maturreta eh jajaja que kevin juegue un honrón obligado honrón tomate un bobby ahi ay 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 lo siento yo girardi ay es que se mua es que se mua girardi eso mi equipo es que ritmo ¡Buuuuuu! ¡Presenta el que Dios honró! ¡Buuuuuu! ¡Presenta el que Dios honró! ¡Buuuuuu! ¡Aquí atrás! ¡Buuuuuu! ¡Yo soy un puertado! ¡Aquí atrás! ¡Trescientos setenta y cinco! ¡Trescientos setenta y cinco! ¡Oye, Dios! ¡Nos vamos a jugar! ¡Ay, vale! ¡Que el mastodón te llegó! ¡Buuuuuu! ¡Mastodón te llegó! ¡Cercel bate! ¡Y salas a Jodío! ¡Y por qué! ¡Jajajaja! ¡Arbitro vale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a mi público? ¡Buuuuuu! 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 ¡Epa! ¡Toma tu pincher! ¡Toma tu pincher! ¡Es el aire del ojo de él! ¡Ay, que flaycito! ¡Mientras fue! ¡Eso! ¡Pues ese aire tal! ¡Un olisito! ¡A las manos del mar! ¡De! ¡A las manos del que no sirve! ¡Llévela! ¡El Kevin Joclin! ¡Siguiente bate! ¡El que menos sirve! ¡El más barbúo! ¡Kevin Joclin! ¡Hulla! ¡Vamos acá Carlos! ¡Tú me tienes reto! ¡A mi no esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Ey! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Voy acá! ¡Un mami! ¡A veces! ¡Yo sé que es de tres meses! ¡Vamo' calentalo el bicho! ¡Porque el te huele! ¡Si! ¡Calientelo! ¡Yo lo guardo! ¡Curtis Glanderson! ¡Randerson! ¡El gran molenaje! ¡Wea Ronald! ¡Naaaaaa! ¡Ah! Toma tu conron ahí oíte Dale pero no puse Mira como se ve la curva ¡Pero! Y la cuase también ¡Pero! 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 ¡Ah! ¡Resta de los dedos! ¡No! ¡Dígame! 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 ¡Es verdad! Hay algo que no me gusta de Kevin cuando picha Que la tira casi todita mala Sí Eso es algo de él Ahora ha sido una resta de los dedos ¡No le tira el león ahí! ¡No le tira! ¡No le tira! ¡A ver! ¡No me soca lo que va a los dedos! ¡Ay no! ¡No era cara! ¡Dere Gitter! ¡Ella puede elegir! ¡No me venga a pelear! ¡¿Cómo es?! ¡No me venga a pelear! ¡Verdad que ese picho no sirve! ¡No! ¡Conchole! ¡Resta de los dedos! ¡Así! ¡No le la es! ¡Sigue pensando! ¡No le pongo! ¡No le diga el favor! ¡No! ¡Tranquilo! ¡No le pongo! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡El mejor de todos los patanones! ¡De todo el mundo! ¡David Ortiz! ¡Ay! 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 que hace el logado tengo sueño Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eh... diache que intuito ay maiteiseira ay maiteiseira Curbón Matutilo no no estoy con eso en los pechos de rama yo sabia que había esa curbita Por eso que yo no me gusta tirar la ninguna de Kevin Curva ¡Fuera! 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 ¡Dáselo! ¡Amigo! ¡Kevin le dieron! ¡Hey, Ronald! ¡Usted le había atrasado en ese swing! ¡Sí! ¡Esto es lo de él! ¿Ya no tienes la olla? ¡Sí! ¡Ay, yo veo que hay! ¡Sí! ¡Ey, qué esposo te lo encontró! ¡Fuera, verálo! ¡Ah! ¡Demasiado delicioso! ¡Ay, Dios mío! ¡Dulicia! ¡Ey! ¡Qué toque ese! ¡Buen toque! ¡Y no lo vuelva a hacer que tiene dos extraes! ¡No le de ahí, Dios mío! ¡Ahí viene Nixon! ¡Neg! ¡Switcher! ¡Papete ahí! ¡Pum! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Uh, este es... ¡Cómo se los hace chet swing, mía! ¡No lo sé! ¡Cómo se los hace chet swing, chet swing, chet swing, chet swing! ¡Mmm, Dios mío! ¡Chet swing! ¡M preoccupado, vitamina A o mucha cosa! ¡Chet swing! ¡Me lo tienen que bien o mala! ¡Sí, verá! ¡Oh, Dios mío! ¡Está, es decir, es decir, es verdad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! Sigue tirando curvas Kevin Que eso es bueno Sigue Sigue Se acabó el juego Se acabó el juego Mi gente Nos vemos mañana con el siguiente video Adiós Nos vemos Despídense Adiós Señores Recuerden Suscribirse al canal Adiós Canal ustedes